Música Estamos a punto de cargar el camión este para llevar al transporte de José Brinatti que es quien se encarga de trasladar toda la colecta hasta 9 de julio y en 9 de julio cargamos otro camión que es el de Ayuda Aborigen para trasladar directamente a la provincia de Chaco. El próximo jueves 27 vamos a poder, si Dios quiere, realizar el viaje tan esperado para esta gente y para nosotros también. Jueves 27 estaríamos volviendo el domingo 30 ya. Sabemos que juntan todo el año, que la gente siempre colabora. ¿Qué es lo que van a poder llevar? ¿Cuánto se han juntado? Ahora hemos juntado creo que una buena cantidad de alimentos. Llevamos alrededor de 100 y alguna caja de alimentos para familia, que no es poca cosa porque si sumamos cada caja lleva alrededor de 35 artículos. Por 100 cajas o ciento y pico son una buena cantidad. Música Más una bolsa de ropa que también se le entrega a cada familia del Impenetrable. En realidad las familias se convocan todas en las escuelas, ya las escuelas nos están esperando, cada escuela convoca a su comunidad y el día que llegamos a tal hora nos están esperando ahí. Y ahí es donde hacemos la entrega de la caja de alimentos, de la bolsa de familia, el agua, el agua mineral. También damos una función de circo entre los participantes, digamos, que viajan. Hay una pochoclera, hay un inflable para los chicos. Les entregamos la bolsa de golosina o varias bolsas de golosina. Una chocolatada con galletitas, los juguetes, que es una de las cosas que más esperan. Es tanta la cantidad de gente que hay ahí en el monte que cada vez que vamos seguimos encontrando gente nueva. Además no hemos recorrido ni la mitad creo que de lo que es el Impenetrable. Incluso hay zonas que quizás no vayamos nunca por el acceso, digamos. Es muy difícil llegar en alguna zona. Lo que hacemos es mínimo, pero bueno, aliviamos un poquitito las condiciones de vida que tienen ellos. Muy mínimas, pero bueno, todo sirve. Pero sirve para motivar la solidaridad de muchísima gente que se ve plasmada a través de estas donaciones y también muchos que viajan, que quieren vivir esa experiencia. Exacto, sí. La verdad que de acá ha viajado mucha gente ya. Hemos podido llevar muchísima gente. Y mucha gente del país que forma parte de Ayuda Aborigen Argentina. De acá de los Pampa Ayuda hemos viajado de Intendente Alvear, de Ceballos, de Trenel, de Castex, de Vertis, de Luigi, de Quemú, Catriló, bueno, Santa Rosa. O sea, hay un montón de lugares que han tenido la posibilidad de viajar. Y la verdad que es muy motivante esto, que podamos involucrar a tanta gente, ¿no? Y sobre todo gente joven. A mí me gusta mucho llevar, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero cuando viajan los jóvenes es muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!